Bueno, esto es una iniciativa que surgió desde estudiantes justamente, de la agrupación de la Gaceta específicamente, y nos pidieron al acompañamiento, bueno, desde la gestión creemos que es sumamente importante poder no solo acompañar esto, sino, decíamos, darle vida a esta ley. Es sumamente importante desde el punto de vista de que son estudiantes de comunicación social, en ese punto, digamos, es el rol que desde la comunicación tenemos para visibilizar básicamente el sistema patriarcal donde se sostiene nuestra sociedad actualmente. Es necesario que desde los medios de comunicación y de todo tipo de producciones que hoy en día comunican parte de nuestra realidad, eso lo podamos visibilizar, porque una vez visibilizado hay posibilidad de transformación. Y como docentes también, rescato esto también, porque como docentes tenemos que transmitir y tenemos que tener esa capacidad de poder dialogar con las generaciones que hoy ya nos están mostrando que el camino es por ahí. Se pudo generar este encuentro y propiciar este encuentro en el marco de empezar a reflexionar cada día más y profundizar las políticas, no solamente universitarias, sino también provinciales y públicas con respecto a la transversalización de la perspectiva de género, en este caso la de Micaela, dentro del ámbito universitario. Empecemos a replantearnos cuáles son las posiciones que tenemos en contra de los discursos de odio, en contra de aquellos mensajes que solamente profundizan posiciones extremistas y fundamentalistas que no están relacionadas básicamente en pensarnos en la igualdad que todos y todas buscamos. Lo hablamos el otro día con el rector, con el doctor Quiroga, en empezar a enfocarnos cómo vamos a transversalizar no solamente la ley Micaela, sino la ley de identidad de género, educación sexual integral, y todas esas leyes que vienen a transversalizar la currícula educativa, y no solamente dentro de la formación de grado, sino también profundizándose en la formación de posgrado, que hoy es una de las aristas fundamentales que tenemos que trabajar muchísimo en la universidad. Tenemos ahora, para articular un convenio de pasantías, que son prácticas pre-profesionales para cinco o seis carreras dentro de la universidad, en la Secretaría de la Mujer, y así establecerlas con todas las áreas de gobierno que necesiten profundizar esta dinámica de prácticas pre-profesionales. Sí, es una actividad que resulta fundamental, digo, atendiendo que existen leyes nacionales, disposiciones de nuestra propia universidad que vuelven este tipo de capacitaciones obligatorias, y como responsables de gestionar una carrera, un departamento, una universidad, digo, somos quienes debemos bregar por generar estos espacios. En el caso de la capacitación del día de hoy, es estudiantes y docentes de comunicación. De hecho, tenemos a varios y a varias docentes compartiendo este espacio con nosotros.